Este día, horas después de que durante el alba se haya votado finalmente a favor de la confianza del gabinete de Ceballos, por 89 votos a favor, son seis partidos, los cuatro que forman la mesa directiva, más el partido morado y el FREPAP, quienes votaron contra fueron Fuerzas Popular por un lado y las dos variantes de la izquierda que tenemos en el Congreso de la izquierda etnocacerista de la UPP y la izquierda más tradicional del Frente Amplio. Hubo algunas incidencias, no porque en la Acción Popular hubo algunos votos en abstención y también uno, el de Rocío de Ciudad de Dante Esteban, en el Frente Amplio. Total 89 a favor, 35 contra. Así es, Fernando, creo que, Ricardo, y creo que la tónica estuvo marcada por dos cosas, los que no querían apoyar al gobierno porque consideran que no está manejando bien la crisis y también hay algunos que lo han apoyado, muchos lo han apoyado con algunos reparos, ¿no es cierto? Diciendo, ojo, no estamos de acuerdo con todo lo que se está haciendo, pero no nos parece responsable cambiar al jinete a la mitad de la carrera, digamos, ¿no? Esa es un poco la sensación que nos dejó la discusión en el Congreso. Nos impresionó la cantidad, la cantidad de horas. Fernando, fallamos absolutamente con nuestro pronóstico ayer con Carlos Villarreal. Carlos decía que eso debía acabar a las 5, creo que debió decir a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. No a las 5 de la tarde. Uno de los congresistas que manifestó que se estaba perdiendo la guerra contra el coronavirus, pero que iba a votar a favor de ese gabinete para poder mantener cierta estabilidad en el país, fue el congresista Daniel Urresti, vocero de la bancada Podemos Perú. Vamos a conversar con él sobre esta decisión que se tomó y, bueno, cuál va a ser la posición, cuál va a ser el accionar de la bancada una vez ya otorgado el voto de confianza. Congresista Urresti, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pero coméntenos primero su evaluación general después de haber escuchado la presentación del gabinete Ceballos y las respuestas de los ministros de cada sector. La realidad creo que la conocen todos. El esfuerzo del gobierno inicial beneficia a aquellos que son formales, que vienen a ser el 30% de la PEA. Para poder, en todos los esfuerzos que no han sido pocos, que han sido repetitivos y que han sido varios, por llegar al 70% restante, es decir, a ese 70% que no está en la ONP, que no está en la FP, a ese 70% de informales y también, digamos, no solamente informales, sino aquellos que trabajan por su cuenta en algunas profesiones, ¿no? No han podido llegar porque lamentablemente no tienen los elementos de juicios ni las herramientas actualizadas. Para comenzar, el último censo, aunque pasó por agua tibia, no hubo denuncias, lo dejaron así, ya que importa, no aportó absolutamente nada. El último censo, que hubiese sido realmente primordial, que hubiese dado cifras reales. Segundo, las bases de datos que maneja el MIRIS no han sido actualizados y eso, y sobre todo lo del CIFOS, ya se sabía, pero no importaba mucho porque nadie se imaginaba que esto iba a suceder, ¿verdad? La base de datos iniciales que se hicieron en el 2014, 2015, le hicieron los alcaldes. Poco a poco se fueron mejorando, se fueron filtrando, pero no fue suficiente. Además, la cantidad de movilización que hay en el Perú de las provincias altas hacia las capitales de la región, de las regiones hacia Lima, es constante. Tenemos nosotros ya viviendo en las lomas que rodean a la ciudad de Lima, cuatro millones y medio de personas. De las diez millones de personas, cuatro millones y medio viven en las lomas que nos rodean. Así es, Congreso Urresti. Además, la dificultad que tiene el gobierno, que por supuesto tiene que ver, como usted lo señaló en su momento, con una larga trayectoria de cosas que no se han hecho, es que esta situación va a generar nuevos pobres que no eran pobres. Por lo menos por un buen tiempo van a ser personas que no van a tener ingresos y que probablemente no estaban en las bases de datos del CIFO porque en su momento no eran pobres. Y ahí le quería preguntar, porque me parece pertinente lo que señala, pero el Congreso también tiene problemas para legislar en favor de esa población. Usted fue uno de los impulsores de la ley del 25% de las AFPs, que por supuesto ha beneficiado a un grupo importante de la población, no mayoritario, pero importante, pero tampoco han podido acceder a ese grupo. Entiendo que las dificultades también las van a enfrentar ustedes. Sí, efectivamente. Lo que yo reclamaba al Premier, a la Ministra de Economía, es que ellos conocen exactamente el panorama. A ver, cuando hablo del panorama me refiero a lo siguiente. Este, ellos, o sea, incluyo al gobierno e incluyo al Congreso, estamos en un año preelectoral, ¿de acuerdo? O sea, esa es una realidad, o sea, no es lamentable que haya sucedido así. Y yo lo dije claramente, tanto ellos como en el Parlamento están en una carrera, digamos, populista. Por eso yo le pedí al ministro, le dije que por qué no había aprovechado su exposición para expresar los temores, los temores que ellos tienen, porque ellos tienen temores graves y fundados frente a un Congreso que es Nobel en su mayoría, que están actuando en base, las bancadas están actuando en base a las elecciones del 2021. Es decir, están jugando a ver quién es el más bueno y quién es el que le da la mayor cantidad de cosas a la gente, es quien hace a lo mejor, sin importarle mucho la repercusión que esto puede tener en el futuro. Sin embargo, señor Urresti, disculpe, congresista, que lo interrumpa, de eso se le ha acusado a usted también, no en esta mesa, pero si usted lee las críticas que han salido en redes sociales, en algunas columnas de opinión, etcétera, se dice que usted forma parte de los congresistas que están sacando leyes que pueden ser riesgosas, pero que tienen una gran aceptación social. Bien. ¿Cómo se diferencia de lo que está diciendo? Mire, en el Congreso estamos tratando de actuar de manera seria realmente. Hemos tomado algunas acciones en la Junta de Portavoces porque, de acuerdo al cambio que se hizo en el reglamento para poder llevar a cabo las reuniones virtuales, hemos tomado alguna medida que la Junta de Portavoces se ha convertido en el pivote del Congreso. Es decir, la Junta de Portavoces finalmente define qué es lo que pasa al pleno y qué no. Pueden decir de mí lo que quieran y está bien, yo soy ya político, estoy en el Congreso y pueden decir de mí lo que quieran. Pueden decir que Urresti va a ser candidato del 2021, Urresti es populista, lo que sea, pero las acciones es lo que cuenta. A propósito de acciones, congresista Urresti, si me permite, saludándolo. Sí. ¿Perdón? Sí. Quería preguntarle sobre acciones, justamente, puesto que usted menciona la palabra, porque lo que hemos escuchado que se nos dice es que las políticas ejecutadas por el gobierno se han equivocado, puesto que partían de datos falsos, datos estadísticos, de datos sensales. Entonces, ¿qué es lo que propondría usted? ¿Qué es lo que hubiera hecho usted y su partido si hubieran estado en el poder? Yo le voy a pedir un ratito a los dos que nos vayamos a una pausa y esperamos la respuesta del congresista Urresti en unos minutos. ¿Puede ser? Vamos a una pausa y volvemos, por favor. Son las 8 y 18 de la mañana, estamos en la ampliación de noticias, entrevistando al congresista Daniel Urresti, vocero de la bancada Podemos, sobre la sesión plenaria que ayer dio su voto de confianza al gabinete Ceballos. Ya había quedado, señor Urresti, planteada la pregunta. ¿Comprendemos las críticas que han hecho ustedes y sus colegas? ¿Pero qué propondrían en vez? ¿Qué se hubiera podido hacer mejor para evitar hallarnos en estos momentos con estos datos epidemiológicos? Bueno, no terminé de contestar la pregunta de Patricio de Río. Me gustaría terminar y continúo con la suya. Gracias. Vuelvo a repetir, el gobierno también está en una carrera electoral y eso hace que ellos, por lo bajo, en el Congreso vayan, negocien, susurren, por favor no hagan esto, no hagan el otro, pero son incapaces cuando tienen la oportunidad de explicarle al pueblo qué es lo que no pueden hacer. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, aprobamos la ley de las AFP, eso favorece a menos del 30% de los que son formales. Hay un porcentaje de los que son formales que pagan a la ONP. Y entonces resulta, por ejemplo, lógico pensar que si yo he aportado 15, 16 años a la ONP y ya no aporto ni podré aportar, todo lo que yo aporté a mí no me va a dar nada, ninguna pensión. ¿Por qué no me pueden devolver mi dinero? Y si yo he aportado 18 años, ¿por qué no me puedan dar 18 a las partes? Tiene lógica lo que reclama la gente, pero el gobierno nos dice, si hacen eso, el forado va a ser inmenso, va a ser grande. No podemos en este momento, pero no tienen el valor de decirlo en la exposición que hacen. Pero ayer lo dijo la ministra de Economía con bastante claridad. Dijo, por lo menos dijo, perdón, se refería estrictamente al hecho de que no se podía retirar dinero de la ONP como se había retirado de la AFP, pero da a entender de que no es un fondo similar, ¿no? Perdón, escúcheme, escúcheme. Eso lo dijo al responder las preguntas, no lo dijo el premier en su discurso. Yo al premier es al que le reclamo, porque finalmente el premier es el puente con el Congreso y es el que constantemente está pidiendo que se haga esto o que no se haga el otro, ¿de acuerdo? Entonces, ante la pregunta, ante la presión, ellos han tenido que aclarar algunas cosas. Ahora, lo han dicho de refilón, o sea, lo han dicho de una manera técnica que, claro, yo entiendo que usted lo ha captado perfectamente, pero no la gente que sigue reclamando lo mismo y que hace presión sobre el Congreso para que se apruebe una ley que le permita retirar ese dinero. ¿Y su bancada va a apoyar eso, congresista? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Hemos tomado en la Junta de Portavoces algunas decisiones que creo que son lo más sensatas. Como justo nos tocó a nosotros actual cuando comenzaba la pandemia y hubieron dos leyes que se eximió de ir a comisiones, entonces comenzó todo el mundo a querer que sus leyes las eximan de comisiones. Nosotros, a pesar de que la mayoría somos congresistas por primera vez, sobre todo en la Junta de Portavoces, nos dimos cuenta de que ahí estábamos como se podía cometer un gran error. Uno de los primeros, de los dos acuerdos más importantes de la Junta de Portavoces es que todas las leyes tienen que ir a comisión para poder ser evaluadas para que puedan pedir opinión de las instituciones y entidades que participarían o se verían afectadas por cualquier ley. ¿De acuerdo? De tal manera que en la comisión, citando a todos los que tienen que ver con el tema, puedan efectivamente llegar a una solución que sea razonable. Esas son las dos cosas que estamos haciendo. Magnífico, congresista. Hemos comprendido eso. Antes de que el tiempo nos vence, quizá puede usted contestar a lo que le pregunté. ¿Qué proponen ustedes en vez? Yo justamente, por eso es que hice un paralelo con lo que sufrió la Fuerza Armada durante la lucha contra el terrorismo. Y dije claramente que los entendíamos, entendíamos el Ejecutivo, porque esto es algo totalmente nuevo, nunca ha sucedido. Igual que el terrorismo, que es un tipo de terrorismo totalmente nuevo. Primera equivalencia. Segundo, que el enemigo es invisible. Es invisible, está entre la población que está caminando. El terrorismo era igual. El enemigo era una parte de la misma población. Tercero, que no había protocolos, ni había nadie experto, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, para decirnos cómo hacerlo. Entonces, justamente, se cometieron errores en algunos sitios y delitos gravísimos en otros, delitos, delitos. Y cuando los delitos del terrorismo se cometieron delitos aislados, como asesinatos, como desapariciones, etc. Se meten en terreno pantanoso, señor Urresti, usted es en un juicio pendiente al respecto. Y le echaron la culpa a todas las Fuerzas Armadas. No a todas las Fuerzas Armadas, señor Urresti, a ciertas personas que se consideran que podrían ser responsables. Entre ellos, usted, le repito, tiene un juicio pendiente. No se le ha declarado culpable aún, tiene un juicio pendiente. Perdón, está bien, pero no estamos hablando de mi juicio, porque yo no estoy hablando. O sea, yo estoy tratando de ser lo más sincero posible. Estoy diciendo que hubieron delitos que se cometieron. Yo no estoy diciendo nada, o no hubieron delitos que se cometieron. Usted trajo el tema a la mesa, señor Urresti, y habla del tema como si usted no tuviera nada que ver en él. Correcto, correcto. Lo que usted quiera, solamente quiero explicar qué es lo que pasa. Así como hubieron delitos que se cometieron en el terrorismo y que se generalizaron, se dijo que toda la Fuerza Armada era culpable porque esto era sistémico y había órdenes que jamás se demostró eso, igual aquí han habido delitos de otro tipo. Delitos como corrupción, mascarillas, más compradas, etcétera, que han generado muertes. Han generado muertes dentro de los combatientes de primera línea. Muy bien, señor Urresti. Tenemos que terminar. Para usted es equivalente a ver que alguien muera porque se le mete una dinamita en una moto a que se robe una mascarilla. No es equivalente, jamás, jamás, no es equivalente. Solamente estoy tratando y no estoy diciendo que hayan sido errores, estoy hablando de delitos. Y el que mató con un fusil cometió un delito grave. Y el que provocó muertes comprando o rompiéndose, comprando mascarillas que no servían, también son delitos graves. Entonces, hasta ahí la comparación es firme y fija. ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Y eso es lo que le dije a los que estaban sentados ahí. Dentro de tres o cinco años, ustedes van a estar sentados en el banquillo y los acusados por las acciones que están tomando o que han dejado de tomar. Porque las acciones que han tomado o han dejado de tomar han causado muertes. Y eso no se lo van a perdonar las ONG de derechos humanos por los muertos en los penales, por los muertos aquí y allá. Eso es... Y acuérdense de mí que eso va a suceder. De acuerdo. Bueno, digamos que usted puede decir porque lo está viviendo carne propia, señor Urresti. Yo he empleado las palabras correctas y exactas. Muy bien, señor Urresti. Muchísimas gracias. Comprendemos que aquí haya habido errores en el manejo porque nadie está preparado para enfrentar esto. Comprendemos que están haciendo su mejor esfuerzo. Y comprendemos, por lo menos en mi bancada, desde el comienzo, que negarle la confianza y crear una crisis en el gabinete era lo peor que se podía hacer. Claro. Eso quedó claro con su votación ayer. Nos disculpamos, señor Urresti. Ya llevamos casi media hora conversando con usted. Pero habrá momento para seguir conversando. Gracias por haber estado con nosotros en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Gracias.